Poco tiempo, algunos años, crucé un túnel siguiendo una luz y eso me llevó a la vida. Quien diga que la luz al final del túnel es la muerte, es que no ha mirado en tus ojos. Eres única en tu clase, segundo B de educación primaria. Quiero aprender a escribir la A con la M con la O con la R a tu lado y sumar uno más uno igual a uno por primera vez contigo. Soportar que los profesores nos cuenten todas las historias que supuestamente nos han traído hasta aquí, aunque sean mucho menos interesantes que la nuestra. Descubrir el ateísmo a través de la religión. Que cuando me caiga del larguero de la portería y me abra la cabeza, me cojas de la mano hasta que llegue la ambulancia. Que no te denas con los puntos cuando vuelva. Siéntate a mi lado en el autobús de excursión a Eres Corial y gana a todos mis amigos en el concurso de eructos a la vuelta. Sienta, señora Mónica, a la que el más guapo de la clase no le parece el más guapo. No, odia a los rubios y hazme prometer que yo nunca seré rubio. Perdóname cuando me pegue con el chico más guapo de la clase porque como eres la más guapa va detrás de ti y yo me pongo celoso. En realidad todo comenzó cuando me dijo que los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez y Papá Noel son los padres y no quise creerle. Me da igual a quien me reviente que los Reyes Magos no existen. Pero lo de la cigüeña que viene de París, por favor, cuando llegue el momento desmiéntemelo tú. Y cuando llegues tarde al comedor y no quede postre, te estarán aguardando mis natillas. Déjame cartas perfumadas en la cajonera por San Valentín y deja que te invite a una pantera rosa a la salida. Sé mi primera sonrisa cada día al cruzar el umbral de la clase. Yo esperaré contigo cuando cierre la puerta del colegio a las seis y tus padres no hayan venido a recogerte todavía. Y correré a tu lado en el recreo bajo la lluvia, mientras que Trinitator nos amenaza con neumonía y otras palabras similares. Y me apuntaré contigo a clases extraescolares como valé, porque te parezco ridículamente mono en un tutú haciendo pies. Porque me encanta cada segundo que paso contigo, aunque ni piense en ello. Y a nuestros padres les encantará vernos juntos y se convertirán en mejores amigos. Y nosotros haremos como que ni nos va ni nos viene, pero ¡ah, qué genial! Porque al llegar las vacaciones decidirán veranear juntos y no nos tendremos que separarnos en algún puente, Navidad y Semana Santa. Enséñame a bailar. Pero no me digas que tú tampoco sabes. Deja que sean otros los que me enseñen a llorar, si es posible. Y si eres tú la que va a enseñarme a llorar, espera que yo te lo pida. Porque eres única en tu clase. Y para que todo esto pase, aún tengo que encontrar la forma de escapar de esta maldita aula de segundo A.